hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro otro autito escala de hot wheels y bueno y en esta ocasión se trata de un jeep de un jeep modificado que es un jeep con forma de buggy y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar a el jeep el jeep año año 1942 cj2a o conocido también como por su nombre alternativo como willys como 1942 willys mv jeep versión hot wheels bueno bueno aquí pueden ver a aquí pueden ver a este hermoso jeep el cual tal el cual como yo ya les dije es un jeep modificado para es un jeep m bueno como yo ya les dije su nombre su nombre oficial es el nombre oficial de este modelo es 42 jeep cj2a pero pero en esta pero en esta unidad pero en esta unidad se llama 42 willys mv jeep bueno recordemos que este modelo fue fabricado por una compañía automotriz dedicada a la fabricación de todoterrenos exclusivamente exclusivamente eran todoterrenos exclusivamente para fines militares esta marca se llamaba willys overland motors bueno su su fábrica central su planta central estaba 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 en en el estado estadounidense de ohio bueno y además de además muchos y además muchos de estos muchos de estos muchos de estos jeep fueron utilizados por el ejército norteamericano durante la segunda guerra mundial y se fabricaron entre los años 1942 y 1945 bueno durante bueno precisamente durante durante el mismo periodo de durante el mismo periodo de la segunda guerra mundial bueno recordemos que la willys overland motors hoy en día hoy en día se llama jeep y pertenece y la marca jeep y la marca jeep y la marca jeep es una es filial es subsidiaria de chrysler group llc en otra palabra lo que como es como es conocida en otra palabra conocida hoy en día como fca es decir fiat chrysler bueno bueno esos son los datos que yo sé de este auto de este auto bueno podemos ver que podemos ver que este este esta unidad es de color azul podemos ver que podemos ver que bueno 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 la carrocería es completamente azul bueno podemos ver que tiene unas podemos ver que tiene unas tiene pintado tiene pintados unos grafitis de flamas bueno y entre y entre y entre el grafitis se puede se puede ver aplicado en blanco el logo el logo de la marca de la marca de la marca de ruedas goodyear y bueno y bueno y ahí podemos ver como ver que dice un número 42 que bueno es el es el mismo es el mismo año en el que es el mismo año bueno bueno este número 42 es una referencia al año en el cual se inició la producción de este modelo bueno también podemos ver podemos ver ahí unos podemos ver ahí una una un logo de willa que algo algo así se llama esa marca que no tengo ni idea que de que que producto que producto que productos que productos posee bueno y ahí podemos ver una marca que dice ahí podemos ver que una marca llamada jb que que tampoco sé que tampoco sé de qué de qué producto será bueno 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 acá podemos ver que tiene podemos ver que acá se puede ver el motor podemos ver que es un motor con sobrealimentador bueno podemos ver que podemos ver que en los costados se pueden ver los escapes los tubos de escape podemos ver que son son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tiene tiene ocho tubos de escapes en los laterales bueno acá podemos ver podemos ver que está el depósito de gasolina que está ubicado el cual está situado está situado está situado que está situado delante de la de la parrilla frontal bueno y ahí podemos ver la cómo es la parrilla frontal y las luces bueno bueno podemos ver que los asientos de los ocupantes es son de color blanco al igual que el resto del el resto del 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 interior y bueno y también al igual que el la palanca de cambios el tablero y también el volante bueno y podemos ver que acá se ve como una especie de como una especie de maleta algo así esto que tiene atrás bueno podemos ver que podemos ver que podemos ver que también tiene simulado en la misma carrocería la la barra antivuelcos la barra la barra antivolcamientos bueno y bueno podemos ver que y bueno podrán darse cuenta que podrán darse cuenta que la rueda trasera son más grandes que las delanteras bueno y bueno y además las llantas son completamente distintas como ustedes pueden apreciar bueno bueno y además el autito bueno el autito el autito puede puede girar libremente puede rodar libremente como ustedes pueden apreciar ya que ya que es completamente ya que es completamente nuevo lo compré hace poco y bueno bueno y al final bueno recomendar el recomendar este autito bueno se lo recomiendo a todos los fanáticos de la marca Hot Wheels también se lo recomiendo a los que son fanáticos de los Jeep sobre todo lo de lo de la marca Willys o lo de la marca Jeep bueno Willy bueno Jeep era Willys como yo ya le dije la marca Willys o sea la marca Jeep era tenía la tenía la denominación Willys en el en el pasado y bueno bueno y además este auto también lo compré en un en un supermercado en un supermercado acá mismo en acá mismo en Santiago y bueno y también me costó y también me costó súper barato bueno bueno todos bueno todos los autitos bueno todos los autitos en este tamaño todos los autitos todos los autitos en este tamaño eh sean estos de marcas como Hot Wheels Majorette o Matchbox o cualquiera o cual o cualquiera eh son bien baratos no no son no tienen precios tan elevados como como los de como los de escala más grandes y bueno y ahora con esto cierro este video review recuerden por favor de comentar eh dar su me gusta suscribirse eh con esto último activar la alarma de notificaciones y y y por supuesto compartir cada un cada video review que que tengo en el canal y con esto me despido adiós que me fuera chao y